Varias emergencias se presentaron en Río Negro tras las fuertes lluvias del fin de semana. El subsecretario de gestión del riesgo presenta un reporte de las acciones que realizaron en zonas urbanas y rurales. El día sábado, finalizando la tarde y empezando la noche, se presentan fuertes precipitaciones en el municipio de Río Negro, en todo su casco urbano y en zona rural. Tuvimos afectaciones en viviendas del barrio San Antonio, específicamente en el barrio Libertadores, tres viviendas afectadas por inundación, dos locales comerciales. También tuvimos un deslizamiento en el barrio Bosque del Norte, también tuvimos inundaciones en la calle La Madera, en el barrio El Águila. Actualmente la administración municipal se encuentra atendiendo dichas emergencias con ayudas humanitarias a las personas afectadas, como también removiendo un deslizamiento que tuvimos en la vereda El Rosal, la cual tuvo cierre total de la vía. Hoy la administración se encuentra removiéndolos el material vegetal. Las autoridades de gestión del riesgo recomendarán a los ciudadanos estar alerta con el crecimiento de fuentes hídricas o algún movimiento de tierra extraño. Además, recuerdan que en caso de emergencia pueden llamar a la línea única 123.